Porque hay una combinación de temperaturas en este platillo. Sí, porque ahora no voy a calentar el serén de leche de tigre. Va tal cual. Esto está a temperatura ambiente mientras que esto está más caliente. Y esto sí está caliente porque está saliendo ya directamente la sartén. Y vamos a emplatarlo. Todos los camarositos. Este platillo para qué tipo de comida lo recomiendo servir. O sea, una cena, un platillo más fresco para las mañanas. No creo que sea un platillo como de mañana. No, para el almuerzo con una buena cervecita. Mira, te va a ir bien. Una cervecita clara. Estas recetas me gustan porque creo que son como muy buenas para hacer en carnaval. Exactamente. O sea, no te tomo tanto tiempo. No, y es la temática. Y es un ceviche totalmente distinto. Vamos a ponerlo a los laterales. Todos nuestros cerebros. Y la gracia es que tú mismo vayas mezclando sabores. Vamos a agregar, exacto. Vamos a agregarle semilla de ajumbole. Esa es más que nada para darle toque de color, ¿no? Sí, más que todo. Y también ellos tienen un cierto sabor. ¿Sí? Sí, así como el aceite te demana. Algo ligero, pero un poco. Vamos a agregarle la parte crunchy. Que es el choricito. Por toda la parte de arriba. Y los aros de cebolla que hiciste. Exacto. Y me pasas un poco el aceite de chote con chorizo también. Vamos a agregarle. Este es el que sacaste de la boya. Sí. Así es el que... Y vamos a agregarlo entonces para darle más aroma. Guau, se ve como un platillo fino. Ese me está de caro. Esa es como entrada de 15 palos. El aceite le dio un toque de... Rambuleo. De suyo 10 dólares. Ajá, ajá. Pero es gracioso porque en verdad no es ni difícil de hacer, ni es caro. Esta es la versión tradicional para tu casa. La que yo hice esa vez era un poquito más elaborado porque obviamente me gusta complicarme la vida. Pero esta es la versión que tú puedes hacer en tu casa y hacer lucir tu plato de gourmet, como pueden decirlo. Y en nuestras florecitas. Nos agarramos nuestras florecitas y vamos a ir colocándolas alrededor de todo el plato. Y listo. No se me olvida nada. Entonces es nuestro ceviche tibio de qué con qué. Nuestro ceviche tibio con leche tigre de serén, chorizo tableño crocante, aceite de chote y de chorizo. Y está, mira, de rico y de bueno. Y tenemos alguien que...